buenos días buenas tardes buenas noches gente de youtube como estamos no veas que runcita tan epicidad nos estamos llevando así que gente vamos a seguir sin descanso absoluto con magdalena en todo lo harto amigos vamos el guate vikingo el matadioses odin se postra hasta ante mí odin viene me dice hostia guati cuidado cuidado respeto a guati respeto a guati cuidado cuidado que dice odin cuidado guati vamos a hacerle pasillo a ti vamos a hacerle pasillo a guati intenté intenta tan cuidado voy a comer que aproveche visitar vale espérate hay que ver un trinque no sí lo voy a dejar vale lo voy a dejar en él en el bosque un estudio quiero hacer gente quiero hacer gente tío yo estoy comiendo que aprovecha amigos cuidado lo sé lo sé amigos pero lo curioso que ahora me di cuenta no hace la función de la magic mash dice blanca como que me acabo de mojar haciendo mi comida no blanca blanca ahí ahí Uy, mira, qué bien me va a venir el trinque este Pues mira, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a dejar ahí el trinque, tío Y nos llevamos este Venga, va Está la pobre que no para, tío Tiene ahí sus estudios, sus exámenes y no para, tío No para, a ver si llega ya las vacaciones Pero ayer no fue extensible, ¿eh? Ayer no fue extensible Ayer no fue Ayer no fue No me hayamos a empezar a discutir, ¿eh? Por favor Te lo pido, por favor Voy a ir a pacto ahora, ¿eh? Voy a utilizar Diemperors, tío Hostias Ayer y en el extensible Perdona Venga, vamos No lo sabía Perdona No lo sabía Venga, va Quiero ir a pacto de Diablo, tío Habéis visto qué cadera se ha, ¿vale? Eso no se ve Bueno Pues ya está ¿Cómo llevo todo eso? Ala Vamos a ir al... Oye, pues ni tan mal, en verdad, ¿eh? Blanca me da cola Con la guitarra Y salgo músico yo aquí, ¿eh? También Vale, a ver Salgo yo aquí haciendo músico, ¿eh? Cuidado Digo ¡Mulligan! Perfecto, tío Perfecto, chavales Mulligan Muy bien, muy bien Muy buenos hitos al principio Siendo... Siendo Magdalena, tío Joder Ala Me llevo Guppi Estoy mosqueado Venga Ala Yo sé cantar Habéis visto cómo yo canto a veces, ¿no? Aquí Habéis visto cómo yo canto a veces aquí, ¿eh? Cuidado Au Au Pero bueno, Daddy Longes Gracias Gracias por todo el detallito Oye, pues... Ya fuera broma Ni tan mal vamos, ¿eh? Ni tan mal vamos, ¿eh? Hombre, con el espíritu joven que llevo en todo lo harto, ¿eh? Anda Eh, que eso no lo tiene mucha gente ¿Eh? Ese espíritu del gran Wattelife Ese espíritu del gran Wattelife Anda que no ¿O sabéis qué? Voy a ir modo de Lost A Lost ¿Vale? ¡Ojo! Y pa' ti, guapo, y un saludo a Blanco ¡Grande! Gracias, tío Cuidado, ¿eh? Cuidado que la cago al final ¡Pío! Muchísimas gracias, hombre Por eso pitazo ¡Vimax! Muchas gracias por eso, follow Bienvenido al canal Y que estés en todo lo harto ¡Pío! ¡Desate! Gracias también por ese follow Muchísimas gracias, amigos Que estéis todos en todo lo harto Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Cómo vamos, tío? No me quejo Un saludo a Blanca Hola, Wattelife Por fin te encuentro en el stream ¡Grande, tío! Ahora sí que estás en todo lo harto, amigo Never, no Ya está Perfecto Me lo llevo, ¿eh? ¿Vale? Mira, 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 mira Mira eso, mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Esto es preciosidad, tío Esto es una preciosidad en todo lo harto, ¿eh? Venga ¿Ves, Wattel? Eres viejo Hasta los señores mayores bailas No No lo soy No lo soy Me da igual lo que me digáis Yo no lo soy Para que tú mareas a la gente Para que te lleven la razón contigo Y claro ¿Te da igual lo que te diga? Estilo Venga Yo lo que quiero es cositas Y ya está Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Vamos Venga, vámonos Es que a estas alturas ¿Vale? De estar tan en todo lo harto No envejezco Venga, tengo un reto Y te doy lo que queda de David A ver A ver ¿Qué tipo de reto es? ¿Qué tipo de reto es? Porque no acepto Yo no acepto retos Por bit O por dinero O lo que sea ¿Vale? De la juventud eterna Correcto Porque si no quiero Si no me apetece No me apetece ¿Vale? Espérate A ver ¿Dónde puedo? ¿Aquí? Ahí está Ahí Sin fácil Mierda Intentar ser más guapo Es imposible Y Rilo Plum ¿Cómo que es? ¿Cómo que es imposible? Gracias, hombre Por eso, bitazo Tío, de verdad ¿No puedo ser más guapo ya? ¿No puedo ser más guapo, tío? Yo lo quiero hacer Uy, qué sueño tengo hoy, tío La verdad es que hoy tengo un sueño Ya está a tope, dice La verdad es que tengo sueño, ¿eh, tío? Venga Vámonos para arriba Es que no he parado en toda la mañana, tío No he parado en toda la mañana y... ¿Vale? Venga, va Venga, va Oja que es más inverso, ¿vale? Venga Venga, vámonos Vale, como va Está haciendo Vale, fuera Vámonos Más daño Eso es Eso es Eso es Más dañito, tío Coño Uy, ¿eh? Uy, ¿eh? Como he esquivado ahí, ¿eh, chavales? No, el uno más uno No sé qué Qué sinvergüenza soy Uy Qué bien me ha venido la caca aquí Uy, qué bien me ha venido Ah, coño Si tengo las escaleras Es que, tío Es que ve El comer, chavales El comer, chavales Se me olvidan las cosas Después Después de comer Ay Es que Apenas Compro la escalera, tío Apenas Compro la escalera, tío Por eso El El La costumbre de poner siempre la bomba Para ir al otro lado, ¿vale? Es Es eso ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? ¿Vale? Vale Venga, a ver Tómate ahí Venga Venga Vamos a tomarla Vamos a tomarla Vamos a tomarla Olé Venga Entramos aquí Venga Entramos aquí Hierofán Chavales Perfecto, ¿eh? Creo que nos ha salido La jugada perfecta, tío ¿Vale? Ahí está Y encima Llave dorada Llave dorada, tío Super Hiper Mega Desproporcionado 100%, tío Increíble Toma Toma Uy Casi Casi Tremendo Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos a seguir Vamos a seguir Pues venga ya, hombre Gracias Gracias Un detalle Por lo menos tenemos Uff Tenemos dos jeringas, ¿eh? Grandes, guati No Vosotros sois los grandes De vosotros Sois los más grande Del canal, tío Lo más grande Del canal Sois todos vosotros Y yo Uff Uff Vale, va Vale Venga Peligroso Peligroso Mi gata Se llama Nala Y el gato El macho Se llama Simba Mi perra Se llama Rubi Y mi perro Goofy Que la gata La estamos mal Acostumbrando ¿Por qué? Porque no para De pedir comida Y mi madre Le está dando Siempre que pide Buenas tardes David ¿Qué tal? ¿Sabes o no? Venga ¿Sabes o no? Vale Nada y Simba Nunca Bueno Pues nada Ya te lo Aprenderás Los gatos Consiguen Lo que quieren Sí Y yo Y yo a veces Por la Por la noche Me tomo Me como un helado ¿Vale? Y la gata Está quedando Por saco ¿Vale? En plan Quedándose Yo me tengo que alejar De la mesa ¿Vale? Para que la gata No se me quede aquí En el helado Haciendo cosas Y me hace seco La patita Para querer Para querer pillarlo La sinvergüenza ¿Sabes? La sinvergüenza Y con la sandía No, no Es que tiene Una debilidad Con la sandía Una debilidad Con los quesos Tío Increíble Increíble Vamos Tiene Tiene Esa debilidad Tío No entiendo Como una gata Le guste Un queso No entiendo Tío Le puede gustar El queso Tío No No comprendo ¿No? Sí, sí Vamos Se vuelve Loca Vamos No lo sé Pero no he visto Max No he visto nunca Un gato Como comerse un queso Tío Brian Gracias por ese follow Tío Bienvenido al canal Y que esté En toro harto Mi pájaro Mi pájaro se come La comida De mi gato Comera Pues ya está Lo más normal En el mundo Ya A mi gato Le gusta El El aguacate Ojo El aguacate Tío Fue rato En otra vida Sí Fue rato En otra vida Sí, sí, sí ¿Pedro? Pedro Venga Nice corte Guati Gracias amigo Ya Hacías falta Tío Hola Neko ¿Qué tal tío? No No No, no Apenas Vale Vale ¿Entramos aquí? Venga Venga Magicia Te queda bien Gracias amigo Gracias tío Pero les amo Son mis hijos Hombre 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 Ya verás Yo también tío Yo he tenido Toda mi vida Mascota ¿No? Y Y Y no veas Se pasa mal Se pasa muy mal Tío Vale No voy a Quería pillarme Lo de las pastillas ¿Vale? Ya que tenemos el Tenemos el pie este De la suerte Tío Pero Se nos quita Pécero ¿Vale? Ay No sabía que estábamos En el pie de mamá Tío No sabía que estábamos En el pie de mamá Tío Me quería que estábamos En un solo anterior Tío Bueno pues nada Pues nos vamos a la parte de abajo Hacemos Petron Bueno mira Más moneda Más daño Tío ¿Ve? Es que eso me pasa Cuando estoy más atento A vosotros Tío Que Que a veces No No estoy atento Al juego Tío Dame ya La otra Dame la ya Venga Dame la ya Y me lo dio Tenemos Spoon Amigos Tenemos Spoon Ahora Sí Sí Porque Yo pensé Que estaba En el otro suelo Pero no ¿Sabe o no? What is guapo No Max Tú Pero Tienen que serte Tienen que ser Sub Amigos Para utilizar El Speak Ya no nos quiere No sé qué Qué sinvergüenza soy Soy un sinvergüenza A ver Venga 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 Rapidito Uy Pues voy a sacar Las llaves Voy a intentar Sacar las llaves Tío Ya de paso Saco las llaves Macho ¿Qué te haces en esta ramp? Pues nos vamos a ir al final A la parte de abajo Porque se me olvidó Completamente Pillar El de full ¿Vale? Ahí está Ese de full En concreto Y Y no vamos a ir al final Verdadero Entonces vamos a ir al A The Lamb ¿Vale? Y ya luego Pues Si es posible A Mega Satán Y esas cosas Tío Ojo Y Pichita Esto es por el saludito De la otra Vecillo Gracias En tolo a tolo Grande José Gracias por esos 100 vitazos Tío Muchísimas gracias Hombre Y Pichita Dice Y Pichita Vale Estoy buscando La Espérate Vale Ahí está Corazón Ay corazón 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 Viene Esperando No me se lo Hostia Ojo ¿Eh? Me acabo Me acabo de acordar Lo de la escalera ¿Eh? Chavales Ojo Cuidado La Cap Bien Gracias Hemos Hemos arriesgado Y ha salido bien Al final Chavales Hemos arriesgado Y ha salido bien Al final Porque es que Tampoco llevamos Una Una Rambuena ¿Eh? Y ¿Vale? Es que no arriesgan No gana Correcto Pero Si Arriesgas demasiado Tampoco Ganas ¿Sabes? Hicimos Salido Ángeles Y Bueno Otro Otro Daño Vale No me quejo Venga Tenemos 12 Tenemos 12 De daño 13 13 13 Ay que no suba 13 Ay que no suba 13 No suba 13 Chavales Que no suben Más 13 12 más 1 No amigo Tú eres No 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 amigo Tú tienes No tienes que decir 12 12 más 1 Tú tienes que decir 13 ¿Vale? 13 13 Tienlo bien Me crece Y bastante Bastante Porque tengo aquí Vamos Una Una bestialidad Enorme Vale Vale nada Me crece Me crece Coño Vale chavales No se encontrar secretas Tío No se A ver Párate Píllalo Ahí está Ahí está Pero espectacular En todo lo harto Y por el culo Te la inco No 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 puedo decir Cinco No se Que Pero vamos Espectacular Vamos Los monumentos ¿Eh? Que bonitos Los monumentos ¿Eh? Hostia No tenía No tenía No tenía Que haber pillado La moneda 25 Fíjate Fíjate Tío Qué Qué casualidad Tío Qué casualidad Tío Que he pillado Ese ítem De la sala Secreta Tío Y me aparezca Esa sala roja Con un dado Gamax Gracias por ese follow Tío Bienvenido al canal Y que esté En todo lo harto Pero muy Pero muy bonito Vale Vale Venga No paramos No descansamos Gente Mira eso ¿Eh? Que me voy aquí Hola Guati Vengo de ver un vídeo tuyo Y de Rig En Youtube Me encantan tus vídeos Grande Gamax Gracias hombre Muchísimas gracias Por apoyar los vídeos De Youtube Y ahora sí que estás En toloar tu amigo Vale ¿Sabéis lo que hace El Birra Y de Prefiero pillar esto ¿Sabéis lo que hace El Birra De De Magdalena ¿No? ¿Me estás sacando Los colores? Pues No sé Tío Es porque eres blanca Es porque eres la mejor Eres la mejor Pues Que tenemos Otra barra Más De vida ¿Vale? ¿Veis que tengo Un corazón más Abajo Eso Mira Yo por ejemplo Puedo comprar Y a ver Puedo seguir Puedo seguir Teniendo más corazones ¿Vale? Es la normal ¿Vale? Mira eso Mira eso Y el 4 Con 5 voltios ¿Eh? Javi ¿Qué tal Tío? ¿Qué rompe El límite De cada No, no, no El Birra Hace cada Personaje Algo distinto ¿Vale? Específico A ese personaje Madre mía Ejemplos Por ejemplo Ojo Joseto Gracias por esa sub Tío Enorme Por ejemplo El de Isaac Rota Los ítems ¿Vale? El de Cain Las salas De Tragaperra Y eso Son más Salas De las salas Recreativas Y eso Son más Exclusivas El de Lilith Hace que Que los bichos Se alinean ¿Vale? Los compañeros Que tú llevas Se alinean El de Jeko El de Jeko Y Esau Hace que compartan Los tres Los tres últimos Ítems Para los dos ¿Vale? ¿Qué más? El de Keeper No me acuerdo La verdad El de Bethany Puede utilizar Las cargas De Las cargas azules Hay veces Que te quitan azules Y otras veces No ¿Vale? El de Azacel Un Mega Brixton Un Mega Mega Brixton ¿Vale? Apolion No me acuerdo Porque Apenas Me lo he Apenas Me lo he Pillado Con Apolion V-Rite Es con Es con Jeko Y Esau ¿Vale? Buena Wati Buena Bruno ¿Qué tal Tío? ¿Qué más? El de Judas Te da otro libro Te da como El libro del Belial ¿Vale? Que Cada vez que tú uses Una activa Cada vez que se te pone Una activa Se te pone encima De ese libro ¿Vale? Y depende De la activa Te sube un huevo El ataque ¿Vale? Depende De la activa Con The Lost Te sale El Better Item ¿Vale? Es como si tú Llevaras Tainted Lost Déjalo Blanca Si no contesta No contesta Ya contestará ¿Y si te arrepentan? Sí, sí, sí Sí Guardián Ángel Yo soy vuestro Guardián Gente Me llevo esto Para que salga Más cofre ¿Vale? Tenemos seis De suerte Ni tan mal Tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuchillo! A mil A mil grados Chavales Tremendo Tremendo ¿Eh? ¿Qué os dije? Bueno Venga Voy a Voy a llevarme El Contraformulado Para que salga Más cofre Encima Encima El Asti Blow De este Tío Increíble Increíble Au Vale Oye Al final Ni tan mal ¿Dónde puede estar La secreta? Aquí También Vale Aquí Aquí A la derecha A la derecha Venga Venga Cuidado Lo voy a dejar ahí Por ahora ¿Vale? Por lo que pueda salir Vamos a hacer ya bien Pero Venga No Venga Más rango Venga Madre mía Por cierto Chavales Me he instalado De nuevo El Final Fantasy El 15 La RAM De las predicciones A ver si sale P0 Sale P0 A ver si me da Spoon Me da Spoon Cojo este item A ver si salen Más cofres Salen dos Y una Si es verdad Es verdad Me voy a volver A jugar Al Final Fantasy 15 Chavales Me lo pillo De tal forma Vale Pilla 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 Desactiva Los hacks Qué pena Oye Como Que desactiva Y qué Ahora lo pienso Nunca jugué A mí es que me encantan Los Final Fantasy Tío Desde siempre Como Desactive Qué No me he enterado Tío Desactive Qué Se vale Que no me he enterado Madre mía Qué bonito Es hacer un Min Max Qué bonito Es hacer un Min Max Chavales No 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 decía Que iba Mal Sino que Fuerte No iba Mira ahora Venga Pilla Pilla Ahí Más rango Venga Vámonos Vamos ya A Mega Satan Chavales No lo hacemos Vamos ya Mega Satan Joder Espérate A ver A ver A ver A ver A ver si llego Porque de tener El mapa perdido Buffer Tengo un Tmtsi Tío Por si Me queda Un corazón Lo lanzo Y puede salir Más corazones Pedazo de rapada Te queda guay Gracias tío Gracias hombre Una vez Sac Norris Jugó al Isaac Y le pidió Ayuda Algo a ti Almohadilla Fac Habéis ¿Habéis Todo lo que se puede hacer Javi Tío No sé por dónde ir Tío Podéis leer A Shunori Que me dé Un mapa Tío Dile a Shunori Que me dé Un mapa Tío Porque estoy Más perdido Deimos ¿Qué tal? Madre mía Toma anda ¿Vale? 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 Yo puedo hacer speak Claro Estás Estás suscrito Tío Pero Os lo digo Chavales No abusar Del speak Por favor No abusar Hacerlo de forma Moderada Por favor Ay ya está Juega Aquí está Buenas Vámonos Cabo de la puta Tío Me va a joder Vale Vale Guati Lo haré Como mucho Una o dos Veces al día Vale Pero Porfa Anímate Un poco Erdita Porque no Te veo muy Animadita ¿Sabes? No te veo Muy animadita Es que depende De cada uno Madre mía Pues ya está Chavales Otra runcita Terminada En todos los hartos ¿Eh? Dale a like Compartid el canal Suscribirse Y que está ahí Y que está ahí ¡Bien!